Hey que tal gente y bienvenidos a un nuevo video en este canal, el día de hoy tenemos un nuevo SBC Road to the Knockout y al ser un defensa central, sobre todo de la Premier League brasileño, obviamente va a llamar la atención este Diego Carlos. Hermanos, la carta tiene stats que me encantan, la carta de hecho en la cancha les adelanto que es muy muy buena, pero aquí la gran incógnita de si vale la pena hacer el SBC. A mi a nivel personal, el precio no me parece muy competitivo para este Diego Carlos, pero vamos a ver si el rendimiento puede justificar hacerlo a pesar de que el precio no está tan competitivo. ¿Qué nos ofrece este Diego Carlos Road to the Knockout de 86? Tenemos un 86 de estatura, que es una presencia física muy buena chicos, tal vez no sea top, pero es excelente. World Crest defensivos con 3 estrellas, 4 estrellas, que es una cualidad que me gustan mucho de las cartas de Diego Carlos, la verdad es que tiene una muy buena salida de balón. Y también una salida de balón que está bastante bien complementada con esas stats que tiene este jugador. 86 y 83 de pase corto y pase largo, son stats de mediocampista casi casi, la visión obviamente va a ser donde este Diego Carlos puede estar un poquito bajo. El ritmo junto a la stamina es algo que hay que poner a prueba con este jugador en los clips, les diré que tal, lo siento, lo probamos en 9 partidos de FUT Champions, que creo que es un muy buen parámetro. Reacciones top, muy buena compostura, eso sí la movilidad mala para este Diego Carlos, el regate yo diría que está bien para un defensa central. Pero lo que más me gusta de este Diego Carlos chicos son los defensivos y los físicos porque son muy top para estas alturas del juego. 88 y 89 en percepción defensiva e intercepciones, son muy altos esos stats chicos, es mucho más, o bueno considerablemente más que cartas como Militao por ejemplo en estos dos stats. Buenas entradas y otra cosa que me encanta chicos, ya sé que la stamina es muy baja, más adelante les digo que tal, los físicos son una puta locura hermanos. O sea, si no fuera por la stamina este Diego Carlos tendría 90, 91 de face stats, no tiene sentido también ahí. Rasgos para este Diego Carlos, pase largo y anticipación. Pero bueno gente, sin nada más que decir, vamos con los clips y las calificaciones de este Diego Carlos. Y bueno gente, ¿qué opino de este Diego Carlos Road to the Knockouts de 86? Hermanos, carta que obviamente no creo que haya gustado mucho en la comunidad porque hay dos cosas en los stats que son una regular, otra mala. La stamina es muy mala en stats chicos. Buena noticia, para mí no afectó tanto en los nueve partidos que lo utilicé. Números, el ritmo es regular siendo D76. Al menos no es un ritmo deseable en un SBC, que barato, barato no es. Y yo creo que el mayor problema con este Diego Carlos tras probarlo no es nada del gameplay chicos. Este Diego Carlos me parece top, es muy bueno. El problema de este Diego Carlos para mí es que el precio no es tan competitivo. Esa es la principal cuestión que tiene esta carta. Creo que lo dije en repetidas ocasiones en el stream. Creo que EA aún no entiende que estas cartas Road to the Knockouts van a tardar como un mes, mes y medio a mejorar. Creo que todavía no lo entienden, no lo tienen tan claro chicos. Porque tengo un presentimiento de que... Porque chicos, este Diego Carlos tiene casi asegurado el más dos. Ya ganaron un partido. Ocupan ganar otro más y... Bueno, un más uno mínimo mínimo lo tiene que haber asegurado y buenas probabilidades con el más dos. Y entiendo que ese posible más dos o muy latente más dos EA lo está contemplando en el precio. Pero va a tardar un mes en mejorar. Yo no sé si en un mes vaya a haber muchos centrales más baratos. O que puedan ser mejores que este Diego Carlos. Insisto, en el gameplay es muy muy bueno. Vamos primero a hablar de las cosas positivas de este Diego Carlos. Trae el playstyle del mapache. Y la verdad es que no es el plus. Desafortunadamente, cosa que Varane sí tiene. Como pueden ver en las contras, creo que Varane es la mayor contra de este Diego Carlos. Pero se le nota muy, pero muy bien el playstyle base del mapachito. Junto a las reacciones. Y los stats defensivos de este Diego Carlos, chicos. Porque defensiva y físicamente este Diego Carlos es top. Es muy bueno, pero de verdad. Muy, muy, muy bueno. En capacidad de anticipación. En meter el pie. Cuando hace el tackle, se queda con el balón de manera definitiva. Y ahí también creo que ayuda mucho la fuerza y la agresividad que tiene este Diego Carlos. Que son fuerza y la agresividad, chicos. Para un central. No, no goth. Digo, no top. Goth, chicos. Tiene muy buenos físicos. Creo que no hay ningún central que pueda tener un perfil meta o semi-meta. Que tenga estos stats físicos. Creo que es la carta con mejores físicos que pueda ser meta. O al menos que no te rebase las 300,000, 400,000 monedas. Porque obviamente no tengo aquí en la palma de mi mano los stats de los iconos. Pero a lo que voy es físicamente es muy bueno. Me encantan las reacciones de este Diego Carlos. Se le notan muy bien. Porque a pesar de que a la carta le falta agilidad, balance. He probado cartas o centrales que se pueden girar definitivamente peor. Se me viene a la mente Edgar en su versión Evolutions. Evolutions, el ritmo, como dije anteriormente, chicos, no tuve mayor problema. Hoy terminamos toda la jornada del FUT Champions. Jugamos nueve partidos. Hicimos un muy, 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 muy buen récord. Y este Diego Carlos fue pieza fundamental en la defensa junto a Jules Koundé. Que lo estaba metiendo de cambio. La salida de balón también. Es un recurso que me encanta con este Diego Carlos. Es una muy, muy buena salida de balón para este arranque del juego. Tienes buena compostura. Tienes cuatro de pierna débil. Y tienes muy buenos stats de distribución. Cosas negativas de este Diego Carlos, chicos. Va todo asociado con el precio. Para mí es el único detalle que tiene este Diego Carlos. Porque por ese precio está Varane. Yo no lo he probado, pero lo he sufrido mucho. Varane también es muy bueno. Y no solo tiene playstyle de mapachito. Tiene playstyle plus también. Y tiene mejores links siendo francés del United que este Diego Carlos. Esa es la cuestión, chicos. Es un SBC que la carta me encantó. Ya me lo tragué, chicos. O sea, es muy bueno, pero ya me lo tragué. Si no tuviera que haberme lo tragado. Probablemente no me lo hubiera tragado. Y como es difícil de recomendar. Yo lo único que les voy a decir es que la carta es muy buena. Pero de verdad muy, muy buena. Si les interesa, por ahí no tienen problema. Pero si quieres algo que tenga un buen calidad de precio. Yo creo que hay muchas opciones mejores que este Diego Carlos. Y bueno, gente. Conclusiones finales de este Diego Carlos Road to the Knockouts de 86. Chicos, cuando les digo que el central me parece top. Créanme que lo digo en serio. Me parece que este Diego Carlos es un central top. Y ni siquiera es que se los quiera vender, hermanos. Lo dije en el video de contenido. Y después de probarlo se los vuelvo a decir. Creo que este Diego Carlos no tiene un precio muy competitivo que digamos. Es difícil recomendar a este Diego Carlos. Pero les estaría mintiendo si les dijera que no me parece top. Porque sí me parece top. Es muy bueno, chicos. Si es un central que tiene cosas donde es muy diferencial. Ahora, ¿es el central más top que he probado? No. No es el central más top que he probado. Pero lo que sí les digo es que no desentona nada. Con los mejores centrales que he probado. No significa que está al mismo nivel. Y que está muy cerca Bandai. No. Pero es muy bueno. Insisto. La cuestión aquí es el tema del calidad-precio. Y le pongo un calidad-precio de 70. Honestamente, chicos. Yo a la hora de hacer el video. Pensé que le iba a poner un calidad-precio menor. Pero lo que pasa es que este Diego Carlos es muy bueno. Entonces, como es muy bueno. Tampoco puedo ponerle un calidad-precio feo, chicos. Porque al final del día. La carta es muy buena. Y digamos que por ciento y pico K. Está bien. Koundé vale 160. Es mejor. Pero a lo que quiero ya es considerablemente más caro que este Diego Carlos. A menos de que haya bajado. Porque el mercado está a la mierda. Pero yo lo compré en 160 hace poquito a Koundé. Y en rendimiento le pongo un 89. A mí a nivel personal me parece top este Diego Carlos. Tiene mucho imán. Es muy automático. No me parece nada genérico. Tiene muy buena salida de balón. Tiene reacciones top. Puede mejorar en más dos. En un mes. Pero bueno. Puede mejorar en más dos. El ritmo no es del todo malo. Y por cierto. Creo que no hablea de la stamina. Ustedes me van a decir. ¿Por qué nos quieres vender un central con 50 stamina? En primer lugar no se los quiero vender. Porque ya les dije que el calidad de precio no me parece competitivo. En segundo lugar. Chicos. Lo utilicé en FUT Champions. Nueve partidos. Y de esos partidos creo que en tres me fui a tiempos extra. ¿No están de acuerdo que en tiempos extra me hubiera vendido todo el tiempo este Diego Carlos? Si la stamina fuera verdaderamente crucial. Al menos para esta posición de central. La verdad es que no me sentí vendido con este Diego Carlos. O al menos no lo suficiente como para decirles. ¿Saben qué? La stamina es un problema. Y por eso no me haría este jugador. Más bien la razón por la que no me harías el precio. Y ya está. Varane no lo he probado. Me hubiera encantado hacer esta review. Ya ha habido probado a Varane. Pero no lo he probado chicos. He probado muchas cartas. Varane no es una de ellas. Tearlist. ¿Lo pongo encima de Araujo? Sí. Tiene mucho imán este Diego Carlos chicos. Araujo tiene el Playstyle Plus de Block. Que también es muy bueno. Pero siento que este Diego Carlos es más sólido físicamente. A pesar de que mide dos centímetros menos. Al menos yo le noté muy muy bien los stats físicos a este Diego Carlos. Que casi no da rebotes. La diferencia de ritmo es de dos puntos. Les mentiría si les digo. Que siento una diferencia enorme. Entre Diego Carlos y Araujo en ritmo. ¿Hay cosas en las que Araujo es mejor que Diego Carlos? Sí. Sí hay cosas donde Araujo es mejor que Diego Carlos. Y chicos. Defensivamente puede estar ahí al nivel. O incluso ser mejor Araujo por el Playstyle. Pero lo que me gusta de Diego Carlos. Es que me parece mucho más flexible en el regate. Que al inicio lo juego a muchas personas. Les puede servir eso. Tiene más reacciones. Tiene más compostura. Tiene mejor salida de balón. Y al no ser tan malo como yo esperaba en el ritmo. Puede ser una opción más completita. Depende de cada quien. Digamos que están ahí al nivel chicos. Lo que quiero llegar es que sí se codea ahí con Araujo. Ahora. Tiene mucho sentido compararlo con Araujo. En mi opinión no muchísimo. Porque Araujo cuesta casi la mitad. Y ahí es donde está el punto de que el precio no me parece competitivo. Yo creo que con quien habría que comparar a este Diego Carlos. Es con Jules Koundé. Y no me parece mejor que Jules Koundé. Jules Koundé es muy bueno. Es mejor que este Diego Carlos en mi opinión. Y lo está haciendo en el stream. Yo compré a Jules Koundé. ¿Vendería Koundé para tener esa liquidez? Y estar súper feliz con Diego Carlos. No. Porque me gusta demasiado Koundé. No es malo Diego Carlos. Pero me gusta demasiado Koundé. Y Varane también va a ser un problema. Porque Varane chicos cuesta. Creo que 30k menos que este Diego Carlos. Cuesta 30k menos. Chicos es casi el 30% del precio de este Diego Carlos. Mejores links. Playstyle Plus de Mapache también. Junto al Playstyle de Ario. Apartados individuales para este Diego Carlos chicos. Insisto. Defensiva y físicamente es top chicos. Es muy muy bueno este Diego Carlos. Tiene mucho imán. Tiene mucha animación. Si te anticipa se anticipa de puta madre. Y no da rebotes porque si se nota muy fuerte. Muy agresivo. Me encantó en estos sentidos. Y también creo que ayuda mucho las reacciones. Que son súper altas para este arranque del juego de 89. El ritmo me parece bueno a secas. Yo honestamente no tuve ningún problema con el ritmo. Y por eso le pongo un 80. A mí me cumplió en el ritmo este Diego Carlos. En regate le pongo un 70. Que me gusta chicos. Y creo que es por las reacciones. Porque la gila de balance son de polla. Son malísimas. Pero en la cancha no lo sentí nada mal. Y otra cosa que me gustó mucho de este Diego Carlos. Es la salida de balón. Me parece muy buena. Tienes buen pase corto. Buen pase largo. Acompañado de cuatro piernas débil. Y de una compostura que está bastante bien. La mejor manera de escribir a este Diego Carlos. Road to the knockouts de 86. Me parece complicada. Más o menos. Su de carta que es top chicos. Es muy muy bueno. ¿Es lo suficientemente top para que valga la pena? Yo diría que no chicos. O sea el precio es muy poco competitivo. Yo preferiría si puedes. Y puedes poner un Koundé. Ahorrar para un Koundé. Koundé es mejor. La verdad. O. Si quieres. O puedes. Irte por un Varane. Cuesta casi 30% menos de lo que cuesta este Diego Carlos. Que a pesar de que tiene igual. Altas probabilidades de subir más uno o más dos. Falta mucho tiempo para eso. Y habrá que ver si en ese entonces. Habrá valido la pena. Con esas mejoras. Tomando en cuenta las alternativas que vaya a haber en ese entonces. No olvido de decirle a todo. Y nos vemos en el próximo video.